Quizás que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero A buenas corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente que se miente Genero billetes verdes pa' moverme Y miraba que te alivia nada con mucho y quente y yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci o Versace en antro distinguido En una mesa privada tomando confienes y sus mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni se imagina Por eso ando caminando hacia adelante a pesar de muchas caídas Cuidado de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retombando Es que soy alegre, me gusta el relajo Y andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante, Dios pone y se quita En mi chigando donde radico Me apodan el día que andamos al tiro Hay que seguir pesejando Con un buen huesquito y el taje en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni se imagina Por eso ando caminando hacia adelante a pesar de muchas caídas